Ahora vamos a hacer la prueba de voltaje en otro transformador. En la ocasión anterior hicimos la prueba de resistencia de un transformador y ahora vamos a hacer la prueba de voltaje. Recuerden que lo primero que tenemos que hacer es identificar las terminales de conexión del devanado primario y de los devanados secundarios o del devanado secundario del mismo transformador. Aquí vamos a utilizar este circuito, esta tarjeta, en donde tenemos conectado aquí el cable de alimentación y entonces aquí va a tener una terminal y acá va a tener la otra, tanto del neutro como de la fase. Recuerden que es muy importante que leamos los indicadores que nos proporciona el fabricante. Ahora, en este entendido de que aquí hay una terminal de conexión, vamos a ver que la pista conductora lleva esa conexión hacia estos alambres que se llaman puentes de conexión y hacen contacto aquí con esta otra pista que va a ir directamente a esta terminal del transformador y luego la otra va a venir acá a esta otra terminal. Entonces aquí, entre esta y esta, es donde nosotros vamos a medir ese voltaje, es donde vamos a hacer esa prueba de voltaje. Para eso vamos a utilizar nuestro instrumento que es el voltímetro de corriente alterna y voy a conectar la punta negra en COM y la punta roja donde dice V. Voy a seleccionar voltímetro de corriente alterna y voy a proceder a hacer esa medición. Aquí vamos a poner el instrumento para que observemos el valor que nos va a estar indicando. Entonces, ya que realizamos el análisis, entonces voy a conectar de aquí, acá. Recuerden que aquí la polaridad no se considera y entonces estoy midiendo un voltaje de 123.5 aproximadamente volts de corriente alterna. Significa que al primario del transformador sí le está llegando ese voltaje. Ahora, analizando este transformador, voy a observar que si este es el lado del primario, este va a ser el lado del secundario del transformador. Y aquí voy a tener una, dos, tres y cuatro terminales también. Sin embargo, la dos y la tres están conectadas por medio de una pista conductora. Entonces, aquí lo que voy a hacer es medir de este punto a este de acá y observo que tengo 6.1 voltios. Si mido de aquí a acá, también tengo 6.1 voltios. Pero si yo mido de los extremos, voy a obtener un voltaje de 12.3 voltios, 12.2 voltios. Entonces, aquí yo asumo que estos son los extremos, este y este, y me va a obtener 12 voltios. Y estos dos son la derivación central o TAP. Aunque tiene dos terminales de conexión, bueno, pues nada más es una conexión. Entonces, este es un transformador de 12 voltios, porque en sus extremos me proporciona 12. Con derivación central o TAP. Y así es como se realiza la prueba de voltaje en un transformador de baja frecuencia. Recuerden que este es un transformador reductor de baja frecuencia que se utiliza en los equipos portátiles de la generación anterior.